Debo estar acercándome a la señal. Poco amistosos, según dicen. Tendré cuidado. Parecen rebeldes. Peligrosamente cerca del territorio, Karcha. Echaré un vistazo cuando pueda. Tendré cuidado. Un caldero. Si llego hasta su núcleo, recopilaré datos suficientes como para sabotearme a todos. ¡Gracias! 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 Un caldero. Si llego hasta su núcleo, recopilaré datos suficientes como para sabotear máquinas nuevas. Las descargas no servirán de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dices que ese sitio era parte de los asaltos rojos La batalla del Prado en llamas Amade sirvió en el ejército Karya que se aventuró hacia el oeste Su división atacó a los Tenak, pero subestimaron las fuerzas del enemigo Fue una masacre No te imagino congeniando con alguien que estuvo en los asaltos rojos Descuida, era uno de los buenos Él quiso impedir el ataque, pero llegó a ganar Nadie lo ha vuelto a ver ¿Y crees que le ha pasado algo aquí fuera? Tranquila, daremos con él Prometió enviarme un mensaje de vuelta Esperé, pero nunca llegó Este es el campo de batalla Donde los Tenak masacraron a los Karya El paso del tiempo ha borrado las señales de la batalla Pero hay muchas huellas Y son recientes Echemos un vistazo Huellas profundas Quizá de Oseram Demasiadas para saber si Amadis estaba con ellos Echaré un vistazo Quizá mi foco muestre más Se supone que Amadis estaba solo ¿Qué harían aquí los Oseram? Huellas poco profundas No son de Oseram, quizá sean de Karya Podré seguir el rastro con mi foco Talana, he encontrado algo Huellas que se alejan del campo de batalla Tú primero No lo entiendo ¿Por qué iría Amadis hacia el oeste? ¿Habrá algo más por aquí? Parece que está abandonado Mutaru ¿Qué hará aquí fuera? Quizá viera a Amadis A ver qué dice Creo que sois rezagados Os quedasteis atrás cuando se fueron las cadenas Puedo cogerlo de mi alijo más tarde Tranquilas No tengo nada contra los Karya Solo soy un chatarrero que agradece la compañía Me llamo O'Lel ¿Os habéis perdido? En realidad estamos buscando a alguien Un cazador Karya Al parecer viaja en solitario Y viste ropajes muy desgastados Sí, estuvo aquí Usmeando en el campo de batalla Quería saber qué pasó Por suerte para él El viejo O'Lel ha oído todas las historias El ejército Karya Cargó contra los Tenak que los aguardaban La mayoría murió Al final, los Tenak volvieron al oeste Vuestro hombre quería saber a dónde Le dije que había un lugar Llamado La Pudrición ¿De qué se trata? Es una prisión Tenak O un cementerio Karya Depende de cómo lo mires ¿Y dónde queda? Más al oeste En territorio Tenak Pero eso no lo detuvo Una caravana o serana Campó en el campo de batalla Y llevaba ese camino Se unió a ella Partieron al oeste Hacia el risco Gracias, Lel Tenemos que irnos Que tengáis buena caza Vamos al oeste Hacia el risco Si damos con la caravana Daremos con Amadis Te sigo Dijiste que Amadis Perdió a alguien cercano En la batalla ¿Crees que los Tenak Se lo llevaron prisionero A la Pudrición? No lo sé En ese risco de ahí Parece que hay un túnel Un galán Aún no nos ha visto Podemos usar eso Tendremos eso Como en los viejos tempos Te Quebec Amadis Qué más Tendremos Peque ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Talana, he encontrado algo. Los escombros. ¿Qué pasa? Un Oseram. ¿Qué es lo que dice? Estaba en la caravana que pasó por aquí. La nota se interrumpe. Supongo que cuando el túnel se empezó a derrumbar. Pero no dice nada sobre un cazador Karcha. Y otra caravana pasó antes del derrumbe. Parece que iban a un abrevadero al otro lado. Pues quizá lo lograra. Hay otra forma de pasar. No lo sé. Son montañas escarpadas. Hallaré un camino. Gracias, Aloy, por acompañarme hasta aquí. Ya te he entretenido demasiado. Toma, coge esto. Te ayudará en tu propia caza. Ah, espera. ¿Cómo contacto contigo si consigo atravesar las montañas? Le preguntaré a Milu en Ecopetrio siempre que pueda. Si encuentras un camino, dímelo. Lo haré. Suerte. Tú también. Talana parece preocupada por su amigo. Quisiera hacer más, pero... ahora no hay modo de cruzar estas montañas. No. 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 No, no. Un cocinero podrá hacer algo con esto. Un cocinero podrá hacer algo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!